Hola amigos, ¿cómo andan? Aquí estamos de vuelta, como siempre digo, a responder a algunas preguntas que me hicieron por las redes sociales, por Instagram, por YouTube. Una de ellas es una pregunta clave. Si se puede vivir de la carpintería. Yo sé que algunos colegas ya respondieron este tipo de preguntas. Yo lo voy a hacer bajo mi punto de vista. La carpintería nos ofrece una salida laboral inclusive nos permite hacer nuestros propios proyectos si es que no necesitamos de la carpintería. Antes se pasaba el oficio de padre a hijo, de abuelos a nietos o tíos a sobrinos, etc. Pero ahora prácticamente no se estira mucho esa costumbre. Así que podemos levantar material de YouTube, podemos recibir material de las redes. Es prácticamente gratuito, no necesitamos ningún tipo de cantidad de información con solo ver, inclusive los videos que son extranjeros, chinos, japoneses, rusos, alemanes, que tienen muy interesantes proyectos. Podemos aprender con solo ver lo que están haciendo. No digo que no sea importante la parte didáctica, pero podemos ver y podemos aprender igual. Cuando hablan obviamente de diferentes tipos de madera, bueno, ahí podemos poner el traductor y leer esa parte. Y otra de las preguntas que me hacen es ¿qué herramientas necesitamos para comenzar? Si necesitamos muchas herramientas. En realidad no hace falta tanta cantidad de herramientas. Con solo unas pocas podemos hacer, tanto las reparaciones como las construcciones. Y sin exagerar, les digo, con dos formones, uno ancho y uno angosto, me refiero a dos centímetros y un centímetro de ancho, un servidor de filo, un serrucho de costilla, una tenaza y un martillo mediano. Podemos hacer cualquier tipo de trabajo. Un comedor completo, como digo siempre, podemos hacer. No hace falta tanta cantidad de herramientas para comenzar. Tanto para construir como para reparar. Obviamente, para los materiales, necesitamos que venga cepillado y cortado de maderera para aplicar este método. No, porque no podemos prácticamente hacer mucha manufactura si no viene preparado de maderera. Es muy importante eso. Después, obviamente, para medir, necesitamos lápiz, escuadra y metro. Con esa poquita herramienta podemos movernos para empezar. Inclusive yo estuve prácticamente aislado en Salta en una oportunidad que fui de vacación y me quedé sin dinero y solamente pedí prestado algunas pocas herramientas como las que me mostré recién y con eso me pude mover y pude ganar dinero para volver a Buenos Aires porque no tenía un peso. Así que con eso les digo todo. Para ampliar, escofina, destornilladores, Phillips y común, un cepillo que puede ser de madera o puede ser de metálico. Para sencillar, madera, una prensa, que puede ser la tipo C, la tipo F, puede ser también sargento y un mazo de goma. Con esas pocas herramientas podemos comenzar. También dicen ustedes, muy poquito. No, se pueden mover, se pueden desempeñar perfectamente. Una vez que toman la habilidad de manejarlas, pueden desempeñarse muy bien con lo poco que puedan aprender. Usted a aprender, no a ojito, o sea, o a oído. Aprender bien, presten mucha atención y lo aplican en sus proyectos. Si ustedes aprenden lo básico, todo le va a salir bien. Absolutamente, todo lo que hagan le va a salir bien. Se van a equivocar. No importa. Si se equivocan, vuelven a comenzar. Si trabajan en taller, si tienen que reparar, les salió mal el encolado, lo vuelven a desarmar y lo vuelven a armar. Nadie sabe de nacimiento. Hay que aprender. Muy bien, y una vez que ya completamos la cantidad de herramientas manuales, ya hemos trabajado con ellas durante un tiempo y ya empezamos a aburrirnos y queremos subirlo un poquitito más, como volando bajito, busquemos también portátiles eléctricos, que pueden ser una agujereadora de mano portátil, si no tienen dinero para comprar una agujereadora muy buena, pueden ser de menos revoluciones, de menos potencia, una agujereadora chica, y de ahí pueden ir subiendo a una agujereadora de banco. fresadora, que es una maquinaria muy útil y muy versátil, ya que pueden hacer molduras, pueden hacer distinto tipo de trabajo, como caja y espiga, como lo hacen manualmente, lo pueden hacer con la fresadora, como lo hace también la agujereadora de banco, o la portátil. Fíjense, en mis videos están todas las opciones. También pueden optar por una sierra circular portátil, eléctrica, como para ir subiendo, agujereadora de mano, ya se los dije, que pueden ir subiendo de potencia, una sierra circular de mesa, y ahí pueden parar. Ya con eso pueden trabajar y hacer muebles mucho más grandes, mucho más importantes, y más rápido. Si con lo anterior iban más despacio, pero efectivamente van a hacer un buen trabajo, manualmente pueden superar la prolijidad con herramientas eléctricas y el tiempo ni hablar, van a ir muchísimo más rápido. Bueno, y hablando de rápido, ¿cómo podemos hacer para que tener a mano las herramientas? Es muy importante tener un tabletito, aunque sea básico, donde tengamos todas las herramientas y las maquinarias acomodadas. Hay mucho material, volvemos a internet, donde nos muestra cómo podemos acomodar, aunque por idea propia no van a ser, estoy seguro, con solo meter un clavito en una placa de madera, pueden ir colgando distintas herramientas, distintos clavitos, obviamente, o si no, hay más sofisticados, tableros más sofisticados, mucho más bonitos, que pueden, el estilo francés, por ejemplo, donde pueden acomodar bien las herramientas. Eso permite que ahorren muchísimo tiempo y puedan saber dónde dejaron la herramienta, principalmente por eso. El tablero también es muy, muy importante para que nos estén pateando. ¿Por dónde nos apoyamos? ¿Por dónde empezamos? Podemos empezar trabajando sobre una mesa común y durmiente. si está medio flojita, la reforzamos, la descolamos y la ponemos con la área y si no, le ponemos también para reforzar en diagonal algunas tiras de madera atornizadas sobre cada dos pastas, ¿cierto? o en cruz también, haciendo leiky, como para empezar, hasta que tengan su banquillo de carpintero se lo hagan ustedes o se lo puedan comprar. Muchos me dijeron, mi profe, no tengo lugar, tener una mesa, ahí se me construida, me ocupa mucho lugar, entonces, ¿qué hago? Puede ser también un par de caballetes y una tabla. Cuando terminan de trabajar, cigan los caballetes y apoyan la tabla en la pared. En cuanto a los sobrantes de materiales, me refiero a los sobrantes de materiales tanto de lo que compran como lo que reparan, a veces cuando cortan un mueble cae material que deberían tirarlo, guárdenlo, guárdenlo en un rincón, en su rinconcito de trabajo o si tiene un galponcito, guarden todo material que vaya cayendo porque eso le puede servir por ejemplo para hacer una reparación en una base de una silla y que tengan que cortar ángulos hasta más chiquitito, pedacito más chiquitito, tienen que cortar unos triángulos para poner en base de una silla y puede servir, no hace falta que vayan a comprar, o sea, tienen prácticamente el material asegurado. Todo eso puede servirle para ustedes hacer reparación en el caso que quieran encarar el tema de reparaciones, con solo el tema de reparaciones ustedes pueden ir capitalizándose y después van a ir levantando cabeza. Muy bien, en síntesis, sí se puede vivir de la carpintería, así que ya saben, ustedes aprovechan las fiestas, fin de año, año nuevo, navidad, reyes, en principio pueden entrar para aquellos chicos grandes, día del padre, día de la madre, para las mujeres que se dedican a la carpintería, todo es una linda excusa para que les regalen una herramienta una maquinita, aunque sea chiquita, una generadora de mano, no tengan miedo de meter mano, metan mano, tranquilos, vayan a pie firme, miren los tutoriales, cualquier pregunta que quieran hacerme, pueden hacerla, yo no tengo problema en contestarlo, ustedes saben que siempre contesto, así que, sin decir más palabras, les mando un gran, gran abrazo, y nos vemos en la próxima. y nos vemos Gracias.